Música Carlos Lazo egresado de la carrera de ingeniería ambiental hizo noticia a liderar un proyecto que derivó en la publicación de una guía que recopila información crucial de más de 140 especies de aves de la laguna Piuray, en el departamento de Cusco En exclusiva, RTB San Marcos conversó con el joven que labora en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña INAIJEM para que nos cuente los detalles de este gran aporte para la conservación de la fauna denominado guía de aves de la microcuenca de Piuray Yo llegué a Cusco a trabajar en INAIJEM, fue en el programa de tesistas yo vine a hacer investigación ecuidrológica como parte de mi tesis de grado y estuve trabajando con ello pues mucho tiempo sin embargo yo ya en Lima estuve participando y aprendiendo bastante del tema de ornitología ya que era un tema que me interesaba bastante Fue así que mientras Carlos realizaba sus estudios eco-hidrográficos se percató de la gran cantidad de aves que moran en este lugar ubicado al oeste de la ciudad de Chinchero Ahí decidió comunicarle a los investigadores de ENAIJEM quienes tomaron la idea del sanmarquino con bastante seriedad culminando con el proyecto en diciembre del año pasado y presentando la guía en febrero del presente año Este trabajo pues representa un gran avance en la investigación de las aves en la ciudad de Cusco puesto que no se tienen muchos documentos al respecto y me alegra mucho la acogida que tuvo el día de su presentación vinieron alrededor de 180 a 200 personas al momento de presentarse el libro y la vieron muchas cientos de personas más a través de las redes de ENAIJEM El libro reúne aves de tipo endémicas, residentes, migratorias y hasta algunas que se encuentran en condición de amenaza y tiene como principal fin protegerlas de las amenazas de la modernidad ¿Cómo es que contribuyó mi formación universitaria al desarrollo de este tan importante documento? Pues no me queda más que agradecer a San Marcos ya que en mi formación como ingeniero ambiental pude adquirir conocimientos relacionados a los ecosistemas en cursos como recursos naturales o ecosistemas o ecología donde aprendí bastante de estos temas y que pude complementar más adelante para poder adquirir el conocimiento suficiente para poder desarrollar este tipo de documento El innovador texto de 356 páginas cuenta con más de 500 fotos con información científica sobre la distribución, alimentación y características fisiológicas de las aves Además, contiene sonogramas que son sonidos del canto de las aves Invitaría a muchos de mis colegas en la universidad en la carrera de Ingeniería Ambiental que, bueno, en mi caso en particular me gustaba mucho la investigación y los invitaría a participar en temas de investigación Existen instituciones estatales como ENAIJEM o el IAPI, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana que se dedica exclusivamente a hacer investigación y son lugares donde podríamos lograr este tipo de documentos tan importantes es donde realmente podríamos expresar todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación universitaria ya que es un trabajo que está netamente dirigido a la población a la sociedad en general es muy gratificante poder desarrollar algo tan importante que le va a servir tanto al Perú Felicitamos al Ingeniero Ambiental Carlos Lazo por este gran aporte a la conservación del medio ambiente y a la ornitología Una vez más, queda demostrado que la interdisciplinariedad es necesaria para conseguir grandes logros en estos tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!